Música Tras la apertura del edificio de estacionamiento Expreso 2 en octubre del 2019, continuamos los trabajos de habilitación del boulevard, que abrirá sus puertas próximamente. Este espacio cambiará tu experiencia en el aeropuerto, ya que reforzará nuestro compromiso de no solo ser un lugar de procesos, sino que nos transformaremos en un centro cívico, gracias a nuevas áreas verdes y una sala de exposición de 470 metros cuadrados, que estará dedicada al arte chileno. El boulevard de Expreso 2 dispondrá también de locales comerciales y espacios de relajación. Música Como nuevo Pudahuel, nos enorgullecemos de nuestro compromiso de convertirnos en un aeropuerto que produzca cero emisiones netas para el año 2050, y las energías renovables son fundamentales para lograr nuestra meta. Esta instalación, que partió el pasado año y entrará en operación durante el segundo trimestre del 2020, consiste en 2.500 paneles, con una potencia total de 825 kilowatts, que generarán un promedio anual de 1.256 megawatts. Esto, sumado a los conjuntos de paneles solares del proyecto del Terminal Internacional, correspondientes a cuatro conjuntos de 114 paneles fotovoltaicos, cada uno ubicados en los conectores, nos ayudarán a lograr una reducción de 547 toneladas de CO2 al año, o el equivalente de más de 1.000 árboles. La llegada de nuevas aerolíneas significa que cada día más personas pueden viajar gracias a la baja de precios. Es por esto que la conectividad terrestre del principal terminal aéreo de Chile es fundamental. El Centro de Transporte, CTR, comprende un terminal de autobuses con capacidad para 26 vehículos, desde el cual podrás tomar servicios públicos concesionados hasta Santiago, así como buses regionales. El CTR estará ubicado en la zona poniente del recinto aeroportuario, en el antiguo estacionamiento para taxi ejecutivo, lo que implica la reubicación de los actuales ocupantes del sector. El Centro de Transporte estará disponible a principios del 2021, y nos permitirá dar un paso más para convertirnos en un aeropuerto referente en la región. El arribo de Nuevo Pudahuel en octubre del 2015, tuvo como resultado la habilitación del Departamento de Desarrollo de Tráfico, quienes trabajan con las aerolíneas y comunidad aeroportuaria, para no solo fomentar la llegada de nuevos operadores, como ya ha sucedido con Alitalia, British Airways, Emirates, Level y JetSmart, sino que también para trabajar en la apertura de nuevas rutas. Cuando el concesionario tomó la operación del aeropuerto Arturo Merino Benítez, solo existía un destino directo hasta Perú, mediante la ruta Santiago-Lima, operada por la TAM, Avianca y Sky. Hoy, tras la llegada de JetSmart, cuatro aerolíneas operan rutas directas a Perú, sumando Cusco, Arequipa y Trujillo. Brasil es uno de los destinos más populares en Chile, y nuestra labor como concesionario supone que no solo existen vuelos directos exclusivamente a Sao Paulo y Río de Janeiro, sino que ahora podemos sumar otros destinos tales como Salvador de Bahía, Porto Alegre, Brasilia, Curitiba o Foz de Iguazú, entre otros. Además, celebramos la llegada de Emirates y JetSmart, quienes se suman a la TAM, Sky y Gol, como aerolíneas que operan rutas directas al país carioca. Mientras tanto, JetSmart amplía su lista de destinos ofreciendo vuelos directos a Cali, Colombia. De esta forma, puedes encontrar 16 destinos nacionales y 49 internacionales desde el aeropuerto de Santiago, para que puedas volar más y a precios más competitivos. En Nueva Cuba Vuel trabajamos activamente para atraer nuevas aerolíneas, que se abran nuevas rutas y así bajen los precios, para que todas las personas puedan volar. ¡Gracias!